Buenas a todos y todas. Mira, te voy a enseñar a programar este juego en Scratch. Son dos jugadores, dos gatos, cada uno se mueve con distintas teclas y van comiendo ratones. Y a la izquierda, en la parte superior, puedes ver que se va modificando la puntuación de cada uno y cuando ya no quedan más ratones, nos sale una advertencia y nos indica cuántos ha conseguido cada uno. Y ahí terminaría la partida. Ahora, vamos a ver cómo programarlo. Aquí tenemos los bloques, el gato 1, el gato 2, los ratones. Pero recuerda que vamos a partir de esta primera versión, de la versión del gato cazarratones que tenía un solo jugador, un solo gato y seis ratones, y que era contra el cronómetro. Lo tienes explicado en mi canal. Ahí tienes un tutorial indicándote cómo programar esa primera versión. Hoy la vamos a mejorar y convertirla en esta versión 2.0. Bueno, pues lo primero que debes hacer es hacer una copia de lo que tienes hecho con anterioridad. Guardar una copia diferente para conservar tu primera versión del proyecto y en esta segunda renombrarla para poder hacer pruebas y mejorarla hasta conseguir una nueva versión del juego. Por ejemplo, yo le podría llamar así, gato cazarratones 2. Esto si estás trabajando en Scratch en el navegador, si estás trabajando en Scratch para escritorio, simplemente haces una copia del fichero para tener una segunda versión y la abres con Scratch para modificarla. Muy bien, pues empezamos modificando el gato 1. Vamos a dejar la flecha derecha y flecha izquierda para los giros, pero para que el teclado se ocupe mejor y haya sitio para dos jugadores, para que avance vamos a utilizar la flecha arriba. Perfecto. Vamos a cambiar también esta parte de aquí. Este mensaje lo queremos reconvertir. En este caso no vamos a decir lo que ha tardado en segundos, sino cuántos ratones ha conseguido. Con lo cual vamos a poner he conseguido y un espacio. Esto de aquí lo podemos tirar por aquí. Y aquí queremos que diga el número de ratones que él cazó. Esto era la puntuación hasta ahora, pero como ahora vamos a tener dos gatos, vamos a cambiar esa variable. La puntuación la vamos a renombrar, se podría crear una nueva y cambiarla, pero es más fácil renombrarla, y la vamos a llamar como gato 1. Esa va a ser la puntuación del gato 1. Perfecto. Y aquí, por lo tanto, vamos a decir que el gato 1, cuando termina la partida, diga he conseguido tantos espacios ratones. Listo. Otro cambio más. Como vamos a poner 10 ratones en total, ya no 6, no queremos que acabe la partida cuando llega a 6 la puntuación del gato 1. Ahora lo que queremos hacer es una cosa más jugosa, que es que sume las dos puntuaciones. Va a tener que sumar, operador suma, aquí dentro, ¿y qué va a sumar? Va a sumar la puntuación del gato 1 y una puntuación que vamos a utilizar para el gato 2. Creo una nueva variable, como hacíamos en la primera versión, gato 2, y esto lo ponemos aquí. Cuando llegue a 10, cuando la suma de los ratones cazados por el gato 1 y el gato 2 sea 10, entonces sí que queremos que termine y que diga el gato 1 su cantidad de ratones. Luego vamos a modificar los ratones. Muy bien, ya tenemos el gato 1. Hemos hecho unas pequeñas modificaciones. Vamos ahora a duplicarlo, aquí, en duplicar. Lo podemos recolocar. Le llamamos gato 2. Ahí está. Ya lo ha cogido. Vamos a editar su disfraz. Muy facilito. Y le vamos a echar unos botes de pintura, un color que contraste bien con el fondo, tipo un rojo, el que quieras, en algunas zonas del animal para diferenciarlo del otro. Yo lo hice así. Y ahora ya volvemos al código para modificar el código del gato 2. Fácil. Primero, los movimientos. No queremos que se mueva con los mismos controles que el gato 1. Con lo cual vamos a cambiar, por ejemplo, la flecha arriba por la W. Comandos típicos, controles muy típicos. W. Girar a la derecha, que sea la letra D. Y girar a la izquierda, que sea la letra A. La S sería para frenar. Pero no lo vamos a utilizar en esta versión. Esto lo podemos tirar por aquí. Muy bien. Aquí yo creo que también ha quedado una así, para que quede esto limpio. Gato 2. Aquí ya hemos modificado sus movimientos. La inicialización de este gato. Vamos a modificar, por lo tanto, la puntuación inicial, para que ponga a cero su contador de ratones. Como no queremos, ves, al darle la bandera verde voy probando. Ahora están uno encima del otro. Entonces, para que aparezca el gato 2 en una posición distinta del gato 1, vamos a modificar, observa que estamos aquí en el gato 2, la i, la coordenada y puede ser, por ejemplo, menos 50. De esa manera aparece debajo el rojo y encima el marrón. Gato 1 y gato 2. Y ya solo queda un cambio. Y es que, al final, diga, he conseguido gato 2 ratones. Ya lo tenemos. Teníamos el gato 1 con estos controles, aquí y aquí estos cambios. Y ahora ya tenemos el gato 2 con un nuevo disfraz, estos otros controles, una nueva posición, una inicialización de la variable a cero al principio y un mensaje final gato 2. Perfecto. Y ahora ya vamos a por el final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los ratones. Voy a eliminar estos ratones y dejar solo uno, para modificar uno y luego duplicarlo, que es mucho más rápido. ¿Qué queremos ahora que haga nuestro ratón? Que no solo compruebe si le toca el gato 1, para sumar un punto al gato 1, sino que también, dentro de este bucle, 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 duplico el condicional y lo pongo dentro. Ojo, ¿eh? Esto tienes que tener mucho cuidado de ponerlo exactamente como está aquí. Por siempre que engloba a un sí y el otro sí viene abajo. Y estos tres bloquitos están dentro. Y ahora vamos a poner en esta segunda parte que compruebe si está tocando al gato 2 y sume los puntos al gato 2. Hmm. Ya lo tenemos. Completo. Solo nos falta duplicarlo hasta 9 veces más para tenerlo en total 10 ratones, que eran los que habíamos marcado para esta versión, y situarlos. En una futura versión, pues podríamos hacer que, por ejemplo, los ratones apareciesen con una posición distinta, aleatoria, o que tengan movimiento. O incluso que tengan movimiento y que huyan de los gatos, ¿no? Metiendo ahí un poquito de inteligencia artificial. Bueno, pero esta primera versión ya la tenemos lista y ya la podemos guardar si es para escritorio, si no ya queda guardada aquí en la nube. Si estás en Scratch en la web. Y la probamos. Pantalla completa, bandera verde. Y vemos que todo funciona bien. El gato marrón se mueve con las flechas, como habíamos dicho. Hasta aquí todo va bien. Y ahora el gato rojo se mueve con W, D y A. Pues esto tiene muy buena pinta. Y cuando terminan los ratones, ahí están los mensajes. Habría ganado el gato marrón en este caso. Muy bien. Aquí lo dejamos por hoy. Hasta luego.